Buenos días. ¿Cómo estás Enrique? Jennifer, buenos días. Bueno, ya hace unos días iniciaron los desvíos de prueba, precisamente para dar paso al inicio de obras, los tres bypass, que va a permitir descongestionar la avenida García de Azor de Vega, pero tiene una predicción también para darle mayor viabilidad al tránsito en San Juan de Urigancho. Vamos a conversar con Humberto Guzmán, quien es funcionario de MAPE, para que nos hable sobre ese plan de víos. Bueno, se hizo un plan de prueba, hoy día ya terminó la Semana Santa, hay muchos más carros por esta zona. Bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de la circulación de vehículos por esta zona? Bien, así es. La Municipalidad de Lima el día jueves y viernes santo hizo el ensayo del plan de desvío. Esto nos ha permitido de alguna forma monitorear y ver cuál es el comportamiento del flujo vehicular, el tema de señalización, mejoras en el tema de tener tácticos en la zona. Por decir, ya tenemos inspectores de la GTU que van a difundir un poco el traslado de los vehículos y adicionalmente tenemos también la Policía Nacional que nos viene apoyando. Bien, quería comentarles que el día de hoy se da por inicio este plan de desvío porque ya se inicia ya el proyecto de los tres bypasses del proyecto de 28 de julio, ¿no? Acá podemos apreciar el tema del plan de desvío, es bastante sencillo, quiero comunicarles a todos ustedes que la avenida Arequipa en las tres primeras cuadras está cerrada. Cerrada. Esto implica que se han hecho unas rutas alternas para que los vehículos que vienen de Miraflores, por decir, van a trasladarse por la avenida Arequipa a la altura de la comisaría de Petituar, doblan por Saco Oliveros y suben por Petituar hasta la avenida 28 de julio. 28 de julio es un eje que está libre en ambos sentidos, o sea, esto me va a permitir ingresar hacia Paseo de la República y por la pista auxiliar Bordeo ya Plaza Drau y nuevamente ingresar hacia Garcilaso de la Vega. Adicionalmente, con dirección arriba también podemos bajar por 28 de julio y subir por Washington, de tal forma que me ubico a una cuadra de la avenida Garcilaso de la Vega, permitiendo a los peatones accesibilidad. Precisamente, más un corto aquí, esto va a significar, como usted bien dice, algunas modificaciones en el tema de los paraderos. ¿Cuánto tendrán que caminar o cuántas cuadras tendrán que caminar en todo caso los peatones para poder llegar a un paradero establecido? A ver, vamos por partes. La avenida Arequipa, por decir, ha sido cerrada en sus tres primeras cuadras. Lo que hemos hecho nosotros con dirección hacia el RIMA, le hemos hecho un eje paralelo que está a 100 metros, podríamos decir, y que permitiría a través de la avenida Petituar acceder. En el caso de Garcilaso tenemos la avenida Washington que está también a 100 metros, o sea, a una cuadra prácticamente el transporte público va a estar circulando. Por favor, yo les pido a todos ustedes bastante comprensión, porque de alguna forma estamos en la etapa de sensibilización y que en esta semana van a permitir ya más o menos ubicarse bien sobre los paraderos. Tenemos inspectores de la GTU que están difundiendo, o sea, los paraderos, las ubicaciones, donde están los vehículos de transporte público. De norte a sur también hay una ruta alternativa. Sí, a ver, las personas que vienen del RIMA hacia Miraflores van a llegar a la altura de Paseo Colón. En Paseo Colón bajan con dirección hacia Plaza Bolognesi y sobre Plaza Bolognesi continúan sobre Guzmán Blanco. Sobre Guzmán Blanco ya estamos entrando a 28 de julio y ya nos ubicamos sobre el eje de la avenida Arenales, de tal forma que ya nuevamente ingreso hacia la avenida Arequipa. Bien, quiero hacer mención que este proyecto es un proyecto que se integra con los dos túneles de San Juan de Lurigancho. Todos sabemos que el distrito de San Juan de Lurigancho solamente tiene dos accesos. Permítame acá explicarle qué es lo que está sucediendo con este proyecto. Este proyecto ha sido priorizado porque le estamos dando un punto de accesibilidad adicional al distrito de San Juan de Lurigancho. Estos tres bypases van a permitir que esta intersección pueda ser fluida porque para entrar al centro de Lima se utiliza esta intersección. Acá en la avenida España tenemos un paso de desnivel que ya está construido y sobre la avenida Garcilaso, Tacna y Prolongación Tacna, ya me ubico sobre dos túneles que están a la altura de la calle Alcázar. De ahí me voy a trasladar hacia San Juan de Lurigancho permitiendo ingresar hacia la avenida Los Próceres. En realidad estamos dando beneficio al distrito más poblado y que en realidad también ellos, o sea, es un distrito flotante podríamos decir. ¿Por qué? Porque en horas de la mañana salen a trabajar y en la tarde retornan a sus centros de casa. Finalmente para determinar, ¿cuánto tiempo van a demorar estas obras? Esta obra se tiene prevista para terminar en doce meses. La primera etapa es que la parte de estos dos primeros meses vamos a ver el tema de inferencias. Continuamos con la parte de obras civiles y tenemos previsto en diez meses terminar el paso de desnivel. Adicionalmente tenemos dos meses más que van a ser las obras complementarias en la parte superior de la Alameda 28 de julio. Bueno, entonces ya las recomendaciones están dadas. Muchas gracias, señor Guzmán. Bueno, hay que tener en cuenta que esta no es una hora punta. Vamos a esperar en las próximas horas cómo se desarrolla, digamos, este plan de desvíos y cuál es la reacción de la población respecto a este plan de sensibilización que se ha hecho ya durante el fin de semana pasado para poder iniciar esos trabajos en este punto y en otras zonas que se han establecido como zonas alternas. Vamos con ustedes en estudios. Gracias. Gracias. Gracias.